Y ahora nos vamos de carreras. Atención estudiantes, ¿tenéis ya claro qué carrera vais a estudiar? Pues si es que sí, estupendo ya por ello. Pero si es que no, quizás os interese saber cuáles son las que tienen más y menos salidas profesionales. A día de hoy, puede que dentro de cinco años también, las carreras que arrasan en el mercado laboral son las de administración y dirección de empresas, ingeniería industrial, medicina y económicas. Las que han perdido popularidad, arquitectura y las ingenierías relacionadas con la construcción. Y las que siguen súper saturadas y lo tienen peor para encontrar empleo, son derecho, ciencias empresariales y la nuestra Carmen, periodismo. ¿Dónde vamos a llegar? Gracias por recordármelo. En fin, que si seguís sin verlo claro, atentos a los pasos que hay que seguir para dar en el clavo con la elección de los estudios. El primer paso es mirarse uno mismo por dentro y preguntarse, seguro que lo sabéis, ¿qué se nos da bien? Los números, las letras, los idiomas, la palabra, cuanto mejor os conozcáis, mejor elegiréis. Y solucionado el análisis interior a por el exterior. Informarse a fondo sobre la carrera y sus asignaturas, sus prácticas, sus especialidades. Pero también conviene saber si está saturada de alumnos, si ofrece estudiar en el extranjero, si tiene déficit de titulados, si el futuro salario promete. En fin, saber todo esto os va a ayudar muchísimo. Y pedir asesoramiento a vuestros profesores o buscarlo en alguna feria sobre orientación laboral también. No lo olvidéis. Y mucho ojito con dejarse presionar por el clan familiar, ya sabéis de qué os hablo. Si quieres hacernos felices, haz medicina, tú con tu padre y tu abuelo, registrador de fincas, esas cosas. Que no, que no es ninguna broma, porque la decisión que vais a tomar marcará vuestro futuro laboral y personal. Y nunca merecerá la pena ser infelices por haber elegido su carrera y no la vuestra. Desde luego es una decisión unipersonal y segurísimo quedaréis con la acertada.